Las autoridades de la región de la Araucanía determinaron realizar variaciones al cuadrante de restricción para el uso de estufas a leña durante los días de emergencia y pre-emergencia en la comuna de Temuco. La autoridad indicó que se continuará trabajando en el levantamiento de un catastro en conjunto con la Municipalidad de Temuco con el fin de determinar aquellos puntos en los que se encuentran familias para las cuales se están buscando soluciones o apoyos necesarios para evitar que tengan inconvenientes producto de la restricción. Además, durante esta semana se iniciarán reuniones con dirigentes vecinales para definir la expansión de la restricción a otras zonas como Fundo El Carmen, Pueblo Nuevo y Padre Las Casas, lo que será desarrollado en conjunto con la participación de los vecinos de la capital regional. En la tarde de este lunes fue reabierto el paso Los Libertadores que se encontraba cerrado desde el miércoles debido al frente de mal tiempo que azotó la zona centro-sur del país. Maquinaria especializada despejó la calzada. Igual, es obligatorio el uso de cadenas para todo tipo de vehículos. Desde el 2 de julio regirá el horario de invierno para el tránsito que se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una paciente de 56 años evoluciona de forma positiva tras un doble trasplante de corazón y riñón, realizado el pasado 29 de junio en la Clínica Las Condes, luego de pasar 65 días conectada a un corazón a la excepción. Según informaron desde el centro asistencial, esta operación se transformó en un hito, pues hace 8 años que no se realizaba una cirugía de este tipo en el país. Durante las primeras 36 horas de su evolución, es positiva, de que está con poco apoyo de drogas y los especialistas esperan sacarla de la ventilación mecánica en las próximas 24 a 48 horas. No obstante, en la clínica señalaron que se requiere de donantes de sangre. No obstante, en la clínica señalaron que se requiere de donantes de sangre. No obstante, en la clínica señalaron que se requiere de donantes de sangre. Gracias.